¡Hola! ¿Cómo están? Comencemos recordando lo visto en la lección pasada sobre los nombres de algunos de los objetos que se encuentran en una recámara. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo está tu cama, Miguel? Mi cama está cómoda. ¡Oh! ¡There es un mirro en mi cama! ¡There es un mirro en mi cama, pero este es mucho más grande que mine! ¡Look! ¡There es un lleno lampo en la tabla! ¡I tengo un lleno lampo en mi cama! ¡Look! ¡There es un clóseto next to the window! ¡I love clósetes! ¡I prefer the dresser! ¡I have a pink dresser en mi cama! ¡That's right! ¡But you don't have a desk like this! ¡My bedroom has a desk! ¡It's more beautiful than this desk! ¡Look at these drawers! ¡I have many drawers in my bedroom, you know! ¡These are the oldest drawers in the world! ¡I like this pillow! ¡This pillow is better than the pillow in my bedroom! ¡My pillow is very comfortable! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Geras tu casa mi casa idea! ¡Was very good! ¡Listen to this song! There's a party by Gerardo from Sonora. There's meat in the fridge. There's a pan on the stove. There's a cake in the oven. So please come and eat. Because we're in for a treat. There's a broom. There's a mop on the floor. There's an apron, too. When it's time to clean, help. Don't be mean. There's a table. There's a tablecloth. These kitchens really need. What a great place to eat. That's so funny. Now, listen to this other one. From Mariana from Mexico City. The kitchen is the place where I like to be. Washing up the dishes, as you can see. Then stopping for a drink. There are sodas here on ice. And cooking up chicken wings. Mmm, they're really nice. My kitchen's always very clean. A dirty kitchen is bad. So I throw out all the trash in an old trash bag. The kitchen is the place where I like to be. Come visit me soon. And you will see. Oh, I love it. That's a really good song. Can I borrow it for a moment? I want to show it to Miguel. Of course you can, P.K. Thanks a lot, Sarasvati. Hi, Sarasvati. Did you find something good? Something? There's a big list of good compositions. This is going to be a very hard job, Gero. Don't worry. We'll figure out what to do. I brought you something back from the restaurant. Mmm, yummy. I'm very hungry. ¿No les encantaron las composiciones de los rebeldes? Hasta ganas me dieron de hacer un aclóstico y un rap a mi cocina. Yo te ayudo. ¡Acepto! Sobre todo con el rap. En todas las composiciones a lo largo del programa, utilizamos unas palabras para decir que hay o si existe algo. ¿Recuerdan cuáles eran? Así es. Usamos. There is cuando el sustantivo es. ¡Exacto! Se dice, there is, cuando el sustantivo que precede es singular. There is a refrigerator. ¿Se fijaron cuál es la contracción de there is? ¿De qué otra forma puede escribirse? ¿De qué otra forma puede escribirse? ¡Correcto! ¿Queda? There's. There's a refrigerator. ¡Muy bien, amigos! Ahora hablaremos de lo que hay en esta cocina. Completemos las siguientes oraciones. Obseren muy bien la imagen. There is a three in the kitchen. ¿Qué imagen tiene el número tres? La respuesta es, there is a stove in the kitchen. Siguiente. ¿Cómo decimos que hay una escoba azul? ¡Correcto! La respuesta es el número cinco. There is a blue broom in the kitchen. Siguiente. Is there a table in the kitchen? ¡Correcto! La respuesta es el número uno. Yes, there's a table in the kitchen. Uno más. ¿Is there a cake in the oven? Yes, there's a chocolate cake in the oven. ¿Y otra frase? ¿Where is the fridge? La respuesta es el número cuatro. There is a refrigerator. Y una última oración. ¿Cómo puedo limpiar los platos? La respuesta es el número dos. There's a sink. Con esto terminamos. Nos vemos la próxima semana cuando quizá, con la ayuda de Miguel, ya habré escrito un acróstico y un rap en honor a mi cocina. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!